Dúo de Esplendor, Compay Segundo y Reinaldo Vierrezuelo. El dúo de los compadres estuvo integrado en su formación original por Francisco Repilado y Lorenzo Vierrezuelo. En 1953, Compay Segundo sería sustituido por Reinaldo Vierrezuelo, hermano de Lorenzo. Dúo de Esplendor, encuentro auténtico. ¿Qué se tiene? Tenemos que afinar el 6-2. ¿Tú tienes seguida? No. ¿Tú tienes seguida? Aquí yo le tocamos, yo canto de la imagen. Aquí no. Allá en la loma encontré, a una linda guantanamera. Allá en la loma encontré, a una linda guantanamera, con su mirada hechicera. Allí mismo me envolví, que ella me decía así. Quiere de aquí, cielo santo, quiero amagar con tu canto. Y el día en la loma encontré, a una linda guantanamera. Allá en la loma encontré, a una linda guantanamera, con su mirada hechicera. Allá en la loma encontré, allí mismo me envolví, que ella me decía así. Quiere de aquí, cielo santo, quiero amagar con tu canto. Y el día en la loma encontré, a una linda guantanamera, con su mirada hechicera. Y el día en la loma encontré, a una linda guantanamera, con su mirada hechicera. La loma en la loma encontré, a una loma encontré, a una loma encontré, a una loma encontré. Chao, chao, chao. ¡Corriente! ¡Corriente! La 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 voz. Gracias por ver el video.